Felipe V se enojó al ver llorar a sus hijos, el rey decidió quitar las ridículas reglas de Leticia. La reina Leticia, siempre ha sido muy protectora con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La reina Leticia. Quería recordar que este artículo es informativo y que recopila hechos del pasado que han sido considerados polémicos. No se pretende injuriar a nadie, ni tampoco lo que aparece aquí se corresponde con mi opinión personal acerca de la reina y sus métodos educativos. Leticia maquilla a Leonor. En primer lugar, vamos a ver uno de los actos más polémicos que hizo la reina Leticia con su hija Leonor. Leticia maquillaje. Cuando solo tenía 12 años, la reina dio unas pinceladas de maquillaje a la princesa en su presentación, con el fin de embellecer a la pequeña. Sin embargo, a algunas personas esto les pareció ridículo. Por ejemplo, Jaime Peña Fiel dijo que estaban presentando a Leonor como una lolita, y otras personas también dijeron que el maquillaje en los tacones eran impropio de las niñas. Eso sí, el maquillaje fue muy poco, y además, el maquillaje cada vez se hubiese antes. Hace poco, salió una noticia de que la reina Leticia, pone alzas a la princesa Leonor, para igualarse a la infanta Sofía en la altura. Sofía ha crecido muchísimo, y Leonor no tanto, y parece ser que esto supone un problema para la reina, quien ha decidido solucionar el problema así. De este modo, muchas personas han criticado esto, pues realmente no tiene nada de malo ser alto o ser bajo. Todo depende de la genética heredada, pues ya sabemos que Sofía se parece más a su madre, y Leonor se parece más a su padre. Además, los que tenemos hermanos, sabemos que la genética es caprichosa, pues yo saco más de 30 centímetros a mi hermana. Acostarse a la 9. La reina Leticia, siempre ha sido muy estricta con los horarios de sus hijas, y siempre ha tratado de que se acuesten pronto. Sin embargo, algunas personas han considerado ridículo que la reina, acueste a sus hijas a las 9 de la noche, es decir, a la hora que se acostaban los lunis. Eso sí, hay una razón de peso para ello. La princesa y la infanta madrugan muchísimo, y por ello, tratan de que estén bien descansadas de cara al día siguiente. Además, aunque se crea lo contrario, los reyes también madrugan con ellas y las llevan al colegio, para dar ejemplo. Todos los niños han comido golosinas alguna vez, excepto las hijas de los reyes. Leonor y Sofía, salvo contadas ocasiones, no comen golosinas, ni siquiera en las fiestas de cumpleaños. Leticia les ha puesto un régimen alimenticio muy estricto, para evitar que estén pasadas de peso. Además de no comer dulces, tampoco comen alimentos procesados, rebozados y alimentos considerados poco saludables. Sin embargo, algunas personas lo consideraron ridículo, pues a todos los niños les gusta algún dulce de vez en cuando. Eso sí, el lado bueno es que, si se habitúan a comer bien desde que son niñas, cuando sean mayores les costará mucho menos hacerlo. Prohibido los caramelos de la abuela. A todos los niños les han dado caramelos a las abuelas, incluso a los hijos de Leticia. La reina Sofía, siempre lleva bolitas de anís en el bolsillo, y alguna vez, las dio a las niñas. Debido a la alimentación estricta que llevan, Leticia ha prohibido a la reina Sofía dar caramelos a la princesa y la infanta. Algunas personas, lo han catalogado como ridículo y soberbio, pues al final, por un caramelo de vez en cuando, no pasa nada. Sin duda, esta es una de las razones de la mala relación que han llevado Sofía y Leticia, aunque después de la abrazón al 40 aniversario de la Constitución, parece que las aguas están calmadas de momento. Cambiar la alimentación del colegio entero. La reina Leticia, ha llevado hasta el extremo la alimentación de sus hijas. En su colegio, tienen comedor, y como en casi todos, solía haber comida sana, pero variada y con comida procesada de vez en cuando. Sin embargo, la reina logró cambiar el menú del colegio, para adaptarlo a lo que sus hijas comen. Esto fue considerado como ridículo por los padres de los niños, los cuales se sentían pisoteados por la reina. Eso sí, hay que decir que esos niños nunca serán obesos, y que quizá dentro de 20 años, le agradezcan a Leticia el haber seguido ese tipo de menú. Preocupación por la intimidad. La reina Leticia siempre se ha preocupado porque sus hijas tengan intimidad. Solo se hacen fotos si ella quiere, solo se muestran si ella quiere ni de nuevo, ha molestado a un colegio entero por cumplir todo esto. En primer lugar, las vallas han sido cambiadas por unas mucho más altas, algo que ha molestado a muchos padres. Además, los padres han considerado ridículo el que las hijas de los reyes siempre vayan con sus escoltas privados. Eso sí, los problemas de Leticia con el colegio de sus hijas, están lejos de terminar, pues nos queda una cosa más. Prohibido móviles en el colegio. Vivimos en la era de la tecnología, y actualmente, todos los niños tienen teléfono desde bien pequeños. Sin embargo, no ocurre así en el colegio donde estudian Leonor y Sofía. En este colegio, se prohibieron los teléfonos móviles, por orden de la reina Leticia. Aunque los padres lo consideraron ridículo, la razón era evitar que se hicieran fotos a sus hijas sin que Leticia lo pudiera controlar. De nuevo, tenemos que volver a la excesiva preocupación por la intimidad de sus hijas, para entender medidas como esta. Prohibido móviles, tablet e internet. Salvo alguna excepción y siempre supervisadas, Leonor y Sofía no tienen acceso a los móviles, la tablet o internet de forma libre. La razón, es para evitar distracciones y también, por su intimidad. Por el momento, ni siquiera tienen redes sociales, algo que todos tenemos actualmente. Eso sí, en un futuro se ayudará a que las niñas puedan tener una red social, pues al final no dejan de ser niñas criadas en la tecnología, aunque siempre con supervisión. Eso sí, el que no tengan internet, no significa que no estén informadas de todo, pues la reina Leticia, se encarga de informar a sus hijas de lo que pasa en el mundo, y también, se encarga de que sean aficionadas a la lectura. Guión bajo barra. Finalmente, debemos destacar que la princesa y la infanta, no ven la televisión los días de diario. Esto es una norma propuesta por la reina Leticia, y que deben cumplir siempre, salvo alguna excepción como vacaciones o algún programa especial. Mucha gente ha criticado esto, pero lo cierto, es que así pueden estar concentradas en sus obligaciones. Eso sí, los fines de semana, no pueden ver de todo, y ven la televisión de forma supervisada, para evitar contenido impropio de su edad. Gracias por ver el video.